En el día de hoy Nos encontramos en una actividad lúdico-recreativa En el Liceo Superior Rafael Pombo En la cual estamos dando la bienvenida A nuestros estudiantes de primaria Desde primerito al quinto Pues un proceso de adaptación Que nosotros todos los años lo hacemos Como parte de nuestro proyecto educativo Es importante que el niño desde el primer día Se enamore de su colegio Empiece a tener ese sentido de pertenencia Y sobre todo también que se brinde la oportunidad Para que todos los niños nuevos Que ingresan este año a la institución Pues tengan la posibilidad de compartir también Con los estudiantes que nos han acompañado Durante varios años Pues es satisfactorio el regreso a clase Pues ver la felicidad con lo que los niños Llegan a nuestra institución Las palabras de apoyo de parte de los padres de familia Y lógicamente pues el compromiso Único y confundible de nuestros docentes Pues que estamos viendo el buen desarrollo En el día de hoy pues vemos que asistieron En su totalidad todos los niños Que están matriculados en nuestra institución Me llamo Selenis Milena Pico Arias Y estudio en este colegio desde hace mucho Y estoy feliz porque acá hacen muchas fiestas Para todos los niños Y que todos los niños que no estén matriculados Que vengan a este colegio porque están bienvenidos La bienvenida a toda la comunidad educativa Del Liceo Superior Rafael Pombo Nuestros estudiantes, nuestros docentes Administrativos, directivas y padres de familia A este año escolar 2015 A esta bonita familia que se ha empeñado En construir una institución nueva Una institución diferente Donde los estudiantes son nuestro mejor premio Y nuestra mejor representación Para el año 2015 fue abrir nuevos cupos A otros estudiantes, a otras familias Que quieren creer en nosotros Y la parte académica será este año En el mayor fortalecimiento Con las aulas especializadas Como hemos venido construyendo poco a poco Pero que este año nos van a dejar Aún mejores resultados académicos Y seguir fortaleciendo la parte De los estudiantes de octavo y noveno Quienes empiezan a venir los sábados A iniciar su preparación del preífes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!